de empleo y desgraciadamente me topé con la triste realidad y desgraciadamente hoy en día, sobre todo por la pandemia, al contrario, en lugar de abrir vacantes y tener más oportunidades, nos la cierran y hay recorte de personal, los salarios están terribles y bueno, la realidad, ¿no? Pero gracias a que mi papá me invitó a esta misma presentación que van a ver a continuación, me topé con Flash, una oportunidad que sin duda puede ser un gran cambio en sus vidas y sin duda decidí tomar acción, hoy en día tengo 16 socios en mi organización, le estamos dando de comer a más de 50 niños y es algo maravilloso porque yo sin experiencia en la industria y mucho menos experiencia laboral estoy contando con resultados. Y bueno, ¿qué es Flash? Es una compañía de ACN, altamente galardonada y reconocida, que brinda, bueno, se encarga a la distribución y venta directa de telecomunicaciones, energía y otros servicios esenciales. Seguramente tú llevas años pagando tu internet que usas, tu telefonía celular, tu cable, pues aquí tú tienes la oportunidad de generar ingresos adicionales a los que ya tienes gracias a que las personas pagan esos servicios. Aquí tú lo vas a poder hacer. Hoy en día la pandemia más que nada nos ha demostrado que los tiempos están cambiando, tenemos que renovarnos. Tú cuando te imaginaste que ibas a estar trabajando desde tu casa, que los niños iban a tomar clases desde una videollamada, pues hoy en día nos tuvimos que renovar. ¿Cuál es la misión de nuestra empresa? Es muy sencilla. La compañía nos ofrece todas las herramientas y los conocimientos para empoderar personas como tú y como yo para justamente generar servicios como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales. Y esto cómo es posible gracias a la ruptura de monopolios que se ha creado. Si aún no lo crees, pues sí se puede generar ingresos como las grandes compañías. Nuestra compañía no es un bebé, no está apenas queriendo saber cómo va a abrir los mercados. Ya lleva operando desde 1993, lleva 28 años con una trayectoria de éxito impresionante. Nos encontramos en los cuatro continentes, 27 países. Y esto gracias a que hemos podido adquirir millones y millones de clientes. Y tanto así que nos ha permitido facturar en los últimos cinco años más de cuatro billones de dólares. Literalmente un billón de dólares por año. Es algo maravilloso. Y en sus pantallas pueden ver nuestra sede principal que se encuentra en Concord, Estados Unidos. Pero también tenemos otras sedes ubicadas estratégicamente en países primermundistas. Imagínate que tú vas a poder estar generando ingresos de clientes que tú hagas en Australia, Colombia, Corea del Sur, Japón, Países Bajos, Polonia, por apenas mencionar algunos de ellos en los que nos encontramos. Y esto te da toda la seguridad del mundo. Y es algo impresionante porque tú desde tu casa vas a poder hacer un cliente hasta Colombia y vas a generar mes tras mes ingresos cada vez que tu cliente pague sus servicios. Pero ahora déjame contarte de América Latina. Cuáles son los servicios que ofrecemos y de los cuales tú vas a poder estar generando ingresos. En México, Colombia y Perú contamos con la telefonía móvil. Seguramente tú de seguro estás viendo esta presentación en tu celular y conoces a todas las personas alrededor de ti que usan el teléfono. Contamos con un servicio de telefonía celular que es Flash Mobile, nuestro servicio punta de lanza. En Colombia contamos con televisión satelital, con nuestro socio Direct TV, un proveedor realmente reconocido. También en Colombia y en México contamos con internet inalámbrico de alta velocidad, con nuestro socio Retemex, es hijo de Altanredes por si gustan investigar, también altamente reconocido. Y también contamos aquí en México con el servicio de seguridad de monitoreo y alarmas con ADT, una compañía inmensa que es altamente galardonada también. Pero también déjame contarte que en otros países tenemos teléfono para el hogar, electricidad y gas, procesamiento de pagos y muchos más. Y esto es muy importante porque te quiero dar una visión de lo que próximamente viene para Latinoamérica. Imagínate tú ganar dinero cada vez que alguien esté cocinando, prenda su luz, es algo maravilloso. Realmente en cuanto yo vi esto me explotó la cabeza. Pero estamos muy emocionados porque estamos a casi nada de lanzar nuestro cuarto servicio aquí en México con una empresa altamente reconocida en México que es Total Play. Así como lo escucharon, vamos a tener la oportunidad de ahora ofrecer el Triple Play, que es teléfono fijo para el hogar con televisión e internet, perdón. Literal estoy sin palabras. Yo en cuanto escuché esto dije, guay, yo simplemente ahorita mi familia y yo ya consumimos Total Play. Entonces dije, si yo llevo años usando Total Play y tengo conocidos que ya pagan Total Play, esto va a explotar literalmente. Pero algo que nos diferencia a comparación de otras compañías es que nosotros te damos la oportunidad de tener tu saldo totalmente gratis de tu servicio móvil. Así es. Cada vez que tú nos recomiendas con cinco, bueno más bien, si tú nos recomiendas con cinco personas en México y para las personas que están en Colombia también, y en el caso de Perú nos recomiendas con siete personas, tu servicio es totalmente gratis, mes tras mes, año tras año, y esto es totalmente posible gracias a que la compañía no usa un plan de negocio tradicional. Nosotros en lugar de gastar millones de dólares en los medios de publicidad más conocidos, la compañía se ahorra todo ese dinero y te da esta oportunidad de tener tu saldo gratis. Aquí en la compañía hay muchísimas personas que llevan años sin pagar su saldo telefónico. Y si a ti te gusta ayudar, déjame decirte que aquí en la compañía también lo puedes hacer, gracias a que tenemos una alianza con los bancos de alimentos de México, Colombia y Perú. Y esto quiere decir que cada vez que tú pagues tus servicios, un porcentaje se va destinado a los bancos de alimentos de tu país, de tu país, perdón, y apoyas a que un niño, una familia o personas adultas de escasos recursos tengan un plato de comida en sus mesas. Es algo realmente hermoso saber que tú ya estás ayudando a miles y miles de personas simplemente por pagar servicios que ya usas y ya utilizas día con día. Y bueno, como lo comentaba, nuestra empresa no tiene un modelo de negocio tradicional. Es por eso que seguro hasta el día de hoy jamás habías escuchado de Flash. Y es por eso, porque nosotros no te vamos a estar bombardeando por medio de la publicidad tradicional. Nosotros lo que hacemos es usar el mejor medio de publicidad, que es uno mismo, todos nosotros, todos sabemos que las recomendaciones son mejor que un comercial, porque si tú ves algún servicio o producto en la televisión, pero algún conocido te dice, no, ¿sabes qué? Es un asco, no lo compres. ¿Qué hacemos? Pues les hacemos caso, porque las recomendaciones sin duda es lo que nos hace tener certeza de todo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, imagínense cuánto dinero se está ahorrando la compañía al no utilizar esa publicidad tradicional y ese dinero te lo puedes estar ganando tú. Así que aquí vas a estar pudiendo ahorrar en tus servicios, pero además vas a poder estar ganando. Es algo impresionante. Yo jamás me había, sabía, bueno, jamás me habría imaginado que existía este modelo de negocio, pero sí, incluso si quieren investigar un poquito más, se le conoce como el marketing de relaciones. Con nosotros tienes dos formas de comenzar. La primera es como brand leader, un líder de marca. Esto quiere decir que tú te haces un distribuidor independiente de nuestra compañía. ¿Y qué obtienes con esto? Para empezar vas a tener un negocio totalmente en línea en los 27 países en los que nos encontramos. Como lo decía, imagínate poder estar generando ingresos tú desde tu casa de clientes que estén en otro país, incluso en otro continente, ¿no? Vas a tener alianzas estratégicas con cada uno de nuestros socios comerciales que tenemos. Vas a contar con un robusto sistema de atención a clientes. Cuentas con más de 1,500 personas dispuestas a atenderte a ti y a todos tus clientes y para brindar la atención que necesites de calidad y solucionar cualquier problema que se presente. Cuentas con un sistema de seguimiento y reportes con el cual tú vas a tener literal en la palma de tu mano en tu dispositivo el total control de todo tu negocio. Así que tú puedes estar de vacaciones en la casa de tu abuelito y vas a poder estar controlando todo con un simple clic. Vas a contar con un plan de referidos espectacular. Aquí todo es duplicable y es muy, muy, muy sencillo. Y como les mencioné, yo no tengo ninguna experiencia laboral y mucho menos en la industria y ya estoy teniendo unos resultados impresionantes. También tienes un sólido plan de compensación que en cuanto yo lo vi, me explotó la cabeza. En un ratito lo van a conocer a fondo y sin duda te permite duplicar tus ingresos como nunca. Y además vas a tener un sistema de formación de Flash. A mí me consta que desde que ingresé ya llevo cuatro meses en la compañía y diario, 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 diario tenemos capacitaciones increíbles. Hace una hora tuvimos una sesión de liderazgo impresionante con las personas que se encuentran ya en los altos más rangos de la compañía. Así que tú no te preocupes. Todos los días vas a contar con muchísima información para capacitarte y poder desarrollar este proyecto tan maravilloso. Y la segunda opción es hacerte nuestro cliente de cualquiera de los servicios que te mencioné anteriormente, pero en especial de nuestro servicio de la telefonía celular, tú vas a poder conservar tu mismo número. Así que no te preocupes. Vas a poder recargar en los puntos en los que ya estás acostumbrado hoy en día. Vas a contar con las mejores tarifas que pueden existir en el mercado, que sin duda no hay comparación. Y además, no solo eso, vas a poder estar apoyando a alimentar a niños y familias todos los meses y poder tener tu saldo totalmente gratis. Si no me crees, pregúntale a la persona que te invitó a esta presentación para que te diga cómo lo puedes hacer y ya puedas formar parte de todas las personas que ya no estamos pagando nuestro servicio. Imagínate cuánto dinero te vas a poder ahorrar. Y además, como lo mencioné, vas a tener tu propio negocio en línea. La verdad es que yo, a pesar de que soy millennial, no se me da mucho la tecnología, pero es muy, muy sencillo y es impresionante cómo puedes estar al tanto de todo lo que ocurre en tu negocio, en cualquiera de tus dispositivos con los que cuentes. Además de que, como lo mencioné, la pandemia nos ha enseñado que hay que renovarnos y hoy en día la tecnología es muy importante. Hasta aquí ha sido un placer para mí estar aquí el día de hoy, pero para la siguiente parte quiero dejarlos con una persona que es la persona, de hecho, que me invitó a ver esta presentación. Él es mi mentor. Sin duda está siempre al tanto para todo lo que necesite. Tiene unos resultados inmensos. Hace poco se subió a la posición de director regional, pero más que nada su historia es algo impresionante. Cuenta con todos los resultados, toda la información. Le encanta ayudar. Así que los dejo con nuestro director regional, Gerardo Vásquez. Adelante, Jerry, la sala es tuya. Gracias, gracias, Fer. Guau, me encanta. Aparte, déjeme decir esto porque no me puedo quedar con ello. Me encanta cómo sigues emocionándote, Fer. Y yo no sé tú qué hagas o a qué te dediques, pero seguir día a día emocionado por algo que haces que te mantenga aprendido. Es más, hasta con los nervios en puntas, literal, dices, oye, quiero escuchar qué es lo que haces. Felicidades, Fernanda. Estás haciendo un trabajo increíble. De hecho, Fer está literalmente a horas de convertirse en ejecutiva, líder de equipo para la compañía, para toda la expansión de Latinoamérica. Y como bien lo dice, en tan solo casi cuatro meses, teniendo los resultados, inglés. Muchísimas gracias, Fer. Tú y tu equipo lo están haciendo muy bien. Estoy súper bendecido y agradecido con el trabajo y la dedicación que estás teniendo. Imagínate tus 23 años, los resultados que ya tienes. ¿Qué será cuando tengas 33 años? Lleves 10 años creciendo ya en diferentes países. Felicidades. Y pues, bueno, entremos rapidísimo. Vamos a avanzar. ¿Y qué te platicó Fernanda? Fernanda te platicó que somos Flash, somos una compañía de ACN, que estamos presentes ya en 27 países. Próximamente, país número 28, ¿verdad? Que lo vamos a lanzar en este año. También te platicó Fernanda, no nada más eso, que esa experiencia que tenemos nos ha permitido tener ingresos superiores a los 4 billones de dólares, a 4 mil millones de dólares. También te platicó Fernanda, que tenemos millones de clientes, que contamos con más de 8 corporativos a nivel global. Y si fuera poco, tenemos una cantidad de reconocimientos increíbles, más de 120 reconocimientos. Y esto te permite poner mucha atención a ello. Así es que, sin más, muchísimas gracias, Fer, por la presentación. Mi nombre es Gerardo Vázquez, actualmente director regional para la expansión de la compañía para todo el mercado latinoamericano. Y realmente desde Norteamérica a toda Latinoamérica estamos abriendo negocio. Y vengo del mundo totalmente tradicional. Me tomo prácticamente menos de un minuto en presentarme. Totalmente del mundo tradicional. Contador público, posada en comercio internacional, maestría, diplomados, porque me enseñaron que entre más estudiara, más iba a ganar y que más seguro estaba mi empleo. Y quizás eso funcionaba antes. Sin embargo, me di cuenta que era un gran esclavo, que tenía que trabajar muchísimas horas. Y aunque ganaba muy bien en aquellos entonces, cuando yo fui un director de alto rango en un grupo financiero, trabajaba 14, 15 horas al día. Me di cuenta que eso no es vida, que había cosas más importantes afuera. Me prometí nunca más tener jefe. Desde el 2001 para la fecha, me dediqué al mundo de los negocios. Negocios increíbles, otros en los que aprendí muchísimo. Mi filosofía es que gano, aprendo, pero nunca pierdo. Así es que aprendí muchísimo cómo no hacer muchos tipos de negocios. Y después me dediqué a la pura consultoría financiera. Tengo actualmente incluso, parte de mis seguidores siguen llegando desde esa fuente de ingresos. Pero es justamente cuando escuché esto y dije, ¿en serio? ¿En serio puedo trabajar donde quiera, a la hora que quiera, haciendo lo que yo quiera en esta distribución? ¿Puedo tener clientes en todas partes del mundo sin tener un local, sin tener empleados? Dije, me interesa. Y pues bueno, tomamos acción. Así es que vamos ahora a arrancar y platicar cómo tú puedes formar parte siendo un brand leader, siendo un distribuidor para la compañía, adquiriendo tu propia licencia de distribución global. Y entonces avancemos a esta parte para que tú lo recapitules y lo tengas muy claro. Tendrás una tienda hermosa. Tengo un socio que dice una tienda bien chula, que es una palabra mexicana, que es un sinónimo de hermoso. Una tienda hermosa en línea, bien amigable, en 27 países puedes ser clientes, participar con más de, fíjate bien, más de 78 alianzas estratégicas a nivel global, con las principales marcas del mundo en telecomunicaciones, sinergias o esenciales, un robusto sistema de atención a clientes, tú, tu oficina virtual, donde vas a poder tener grandes herramientas de marketing, grandes herramientas de capacitación, entrenamientos, administración, el plan de referidos para hacer la retención de tus clientes, ninguna compañía de servicio gratis. Entonces, imagínate que tú cuentas con un plan para estar manteniendo a tus clientes todo el tiempo contentos. Y vamos a platicar del plan de compensación, que es sencillo, es corto, aquí no hay 800 escalones, muy sencillo, muy corto, pero muy poderoso. Y el sistema de formación de Flash, al cual estoy ampliamente agradecido. Pues esta licencia, tú la adquieres, dependiendo del país, en la región donde te encuentres, en Colombia adquirirás tu licencia de distribuidor global, en 995 mil pesos colombianos. O en México, con 6 mil 835 pesos, o en Perú, con 995 soles. Es que fue una inversión tan ridícula, que igual o menor a lo de un teléfono celular, tú puedes tener ya tu negocio, hoy en línea, en 10, 15 minutos a ver tu tienda, puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo inclusive, y arrancas tu negocio de manera inmediata. Y cuando me dijeron que inmediatamente lo podría abrir, yo inmediatamente registré a una de nuestras hijas, a Yoli, y pues bueno, estamos haciendo el negocio a toda. Déjame explicarte el plan de compensación, y por favor, pon mucha atención, ya vamos a acabar. Aquí, pon atención, toma tu pluma, y escucha cada concepto. El plan de compensación es cómo vas a ganar, cómo vas a generar ingresos, por adquirir clientes para la compañía. Somos una empresa de adquisición de clientes, ¿ok? Entonces dice la compañía que tú eres la figurita azul, y por todos los clientes, la figurita morada, que tú de manera personal retieras, recomiendes, adquieras para la compañía, en sus diferentes servicios, en cualquier parte del mundo, tú estarás teniendo un ingreso residual que va del 3 al 15%. Sí, es una locura. Poder quedarte con el 15% de tus propias facturas, la de tu familia, amigos y conocidos, ¡guau! Está increíble. Pero no es nada más eso. La compañía también te permite que para esta expansión, tú puedas armar equipos de trabajo, equipos de distribución, y ellos también adquieren su licencia y adquirirán clientes, y de los clientes que ellos adquieran, tú estarás teniendo un ingreso residual por los clientes de tu equipo, del 4% en 5 niveles de profundidad. Está espectacular. O sea, si tú tienes el 15 más el 4, el 19%, imagínate. Pero si fuera poco eso, la compañía, como tú vas creciendo tu distribución, por ir desarrollándola, ir haciendo que crezca, adquiriendo clientes, a cada uno de tus socios distribuidores, estarás ganando unos bonos, que se llaman bonos cap, increíbles, que son unos bonos por adquirir clientes, dependiendo el ramo que tú tengas. Y para hacerlo más visual, entender un poquito mejor el ingreso residual, veamos este ejemplo, totalmente hipotético y muy sencillo. Digo, en México siempre, bajita la mano, conservador. Eres tú, la figura azul, adquieres 40 clientes, y vamos a hablar de solamente un servicio, telefonía celular. 40 clientes de telefonía celular, tú eres tu primer cliente, tu esposa, tus hijos, papás, primos, hermanos, literalmente ahí tienes tus clientes. Por esa cantidad de clientes, ganarías el 10%. Listo. Y en la segunda parte de la variable, de este análisis, sería que estos 40 clientes consumieran 20 mil pesos en Colombia, 200 pesitos mexicanos, o 40 soles en Perú. Si eso es así, la tercer variable sería que tu equipo de colaboradores, tu equipo de distribución, creciera en un múltiple de dos. Que estuvieras abriendo dos sucursales, dos sucursales, dos sucursales. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto? Vamos a ver el número. Tú adquieres tu licencia, 40 clientes, le compartes a dos. Esos dos adquieren su licencia, adquieren 40 clientes, y le compartan a dos. Esos dos adquieren su licencia, adquieren 40 clientes, y así vamos creciendo. Si esto sucede así, tendrías un total de 63 tiendas abiertas, incluyendo la tuya. Y si todos adquirieron 40 clientes, tendrás en tu cartera, cobrando de 2,520 clientes, de los cuales tú solamente hiciste 40 clientes. Ahora, de tus 40 clientes, tú cobras el 10%, ¿cuándo? Todos los meses. ¿Por cuánto tiempo? Pues por toda la vida que esos clientes usen y paguen el servicio, como tú llevas usando y pagando el servicio todo este tiempo. Ahora, multiplicando este simple ejercicio por el porcentaje que te paga la compañía, que es el 4% en cinco niveles, estarías teniendo, fíjate bien en la bandera de tu país, que un ingreso en México superó a los 20 mil pesos mexicanos, en Colombia más de 3 millones de pesos colombianos, y en Perú más de 4 mil soles. Pregunta, ¿cómo sería tu vida, o cómo hubiera sido tu vida en esta pandemia, con este ingreso residual? ¿Te hubiera ayudado? Estoy seguro que sí. Incluso si tú ya ganas esto, imagínate duplicar tu salario. O imagínate que no lo ganas y que lo pudieras ganar. Está increíble, ¿verdad? Y esto básicamente con el trabajo colaborativo. Escuchen a Fernanda, en tan solo 4 meses, ya tiene 16 distribuidores, ya tiene una cartera de clientes que va a crecer y crecer todo el tiempo. Así de interesante está el negocio. Pero te comparto cómo lo hacemos en mi equipo. Aquí en mi equipo, donde estamos alrededor, a mí me gusta compartirles este ejemplo. Espero también te sirva para ilustrar hasta dónde tú puedes llegar. ¿Qué pasaría si somos las mismas variables? Pero en lugar de que tu equipo crezca de dos en dos, crecieras de tres en tres. Adquieres 40 clientes, le compartes a tres, que hacen 40 clientes. Ellos le comparten a tres, que hacen 40 clientes. Y si tú haces exactamente lo mismo, los mismos cinco niveles, ahora fíjate bien, tendrías 363 tiendas abiertas. Si todos adquirieron tan solo 40 clientes, tendrías 14,520 clientes cobran en tu cartera. Multiplicado por el ingreso residual, y ahora sí respira profundo, fíjate lo que puede estar generando de ingreso en tu país. Lo que te quiero decir al final es que tú puedes ganar la cantidad que quieras, tú puedes tener la cantidad de socios, distribuidores que quieras, y tú puedes tener la cantidad de clientes que quieras. Tú le pones el límite. Y este ejemplo, te lo puse solo con un servicio. Así es que imagínate que lo hicieras de dos servicios, de tres servicios, de cuatro, de cinco, o de todos los servicios. Será muy, muy interesante. No estamos tan emocionados en compartirse esta oportunidad. La tercera manera de ganar, muy sencillo, la compañía tenemos seis niveles de rango, seis niveles, vamos a decirlo así, de liderazgo. Y en estos seis niveles de liderazgo, dice la compañía, mira, cada vez que tú o alguien de tu equipo le ayude a un nuevo socio distribuidor, enseñándole a adquirir, a conectar sus primeros cuatro o cinco servicios, dependiendo la posición que tú tengas en el país, actualmente en la compañía, ya sea que seas un ETT, que es un ejecutivo entrenador de equipo como lo es Fernanda, o tú seas un ejecutivo líder de equipo, o seas un director regional como no soy yo, o TC, un coordinador de equipo, estarás generando bonos que van, fíjate bien en tu país, Colombia, desde 45 mil pesos colombianos hasta 455 mil pesos colombianos. En México, desde 300 pesos a 3200, en Perú de 45 a 455 soles. Imagínate que tú, la posición que quieras, yo te recomiendo lo más rápido llegar a esa TCE, porque fíjate, ve el monto, imagínate que tú en Colombia le ayudarás tú y tu equipo a 10 personas a calificarse. Te vas a hacer más de 3 millones de pesos tan solo en ese mes o en esa semana. No tienes límite, aquí realmente vas a ganar más, vas a crecer, vas a aprender, pero a los máximos productores, la compañía, les da unos viajes de incentivo increíbles, estas bases se cierran el próximo 31 de marzo, a los top productores, van a viajar a costa, mujeres, todo pagado, cuatro días, tres noches, y sobre todo, con quién vas a compartir ese espacio, con quién te vas a inspirar. Todo, todo, todo esto es posible, así como lo hice con Fernanda, 23 años, recién egresada, sin experiencia de laborar, prácticamente creciendo. Es porque tenemos un sistema de formación totalmente exitoso, un sistema de entrenamiento en línea, presencial, acabamos de tener una sesión de liderazgo increíble con una de nuestras vicepresidentes superiores, Lidera Gomaris, ¿verdad? Tienes un sistema que te permite, paso a paso, como está comprobado, que tú tengas éxito en tu negocio, y si fuera poco, por hacerlo así, somos el único equipo a nivel global que contamos con nuestra propia universidad de negocios y liderazgo, cada miércoles, cada domingo, vamos todos los días, tienes entrenamientos. Concluyo, tendrás tu propio negocio de manera independiente en el que nunca vas a estar solo. Así es que prácticamente hemos terminado y la pregunta es, ¿cómo te ves tú? Si ya te ves arrancando tu negocio como un brand leader, empezando a generar ingresos residuales, listo, vamos a inscribirte como un nuevo brand leader, con la persona que te invitó, le va a tomar 10, 15 minutos a hacer tu registro. Dos, apaláncate y utiliza todo el sistema de información de la compañía para que lo más rápido posible, como lo está haciendo Fernando y cientos de personas alrededor de nosotros, empiece a crecer, ¿verdad? y vamos a armar juntos tu plan de acción de 90 días. Es un plan muy poderoso y cada 90 días y cada 90 días vamos planeando para seguir a la siguiente meta, generar mayores ingresos y ir alcanzando tu libertad y tus sueños porque la idea es que tú conviertas lo más rápido posible en una o dos posiciones en estos 90 días y así vamos repitiendo. Concluimos. Si te gustó esto, te digo que esto te va a encantar. Todas las personas que tomen acción que ya se vean siendo distribuidos de la compañía ganando ingreso residual cada vez que las personas utilicen sus servicios esenciales pueden ganarse unos bonos increíbles para Colombia más de 95 millones de pesos colombianos para Perú más de 96 mil soles y para México más de 600 mil pesos mexicanos. Estamos al frente de la expansión. Sabemos perfectamente qué hacer, cómo hacerlo, te sabemos entrenar, te sabemos llevar de la mano, vienen más servicios vienen más países y esta es la fotografía que tiene que darse en tu mente. Este negocio no es para tu colonia, no es para tu ciudad, no solamente es para tu estado, no solamente es para tu país, es un negocio internacional. Puedes abrir tiendas literalmente en todo el mundo y nosotros los latinos estamos abriendo Latinoamérica y abrimos México en 2016, abrimos Colombia en agosto de 2018, abrimos Perú en plena pandemia apenas en el 2020, en el verano de 2020 abrimos Perú y ya vamos por nuestros siguientes países. Así va la fase y tú decirás con cuánto te quieres quedar del dispositivo más adictivo del mundo que es el teléfono celular, quedarte con un porcentaje de ello. Así es que prácticamente es esto, vengan esos cinco, súmate al equipo de máxima expansión y participa como lo estamos haciendo ya cientos de miles de personas cambiando nuestras vidas y logrando nuestros sueños. Te hemos terminado. Yo te invito a tu cámara, a nosotros nos gusta fotografiarnos, ¿verdad? Tenemos 75 personas en la sala, me encanta, es mi número con el que voy a jugar fútbol americano, así es que hoy va a ser un día espectacular. Quien se sume a mi negocio hoy, le aseguro todo el éxito porque somos 75 personas, con mi número es ganador, conmigo, o todos ganan, o todos ganan, así es que ya sabes en qué equipo estás, pero si la persona que te invitó forma parte de nosotros, pues estás con el equipo con Ramón, con Fernanda, ¿verdad? Con Omar, con Ricardo, con Leo, con Ger, con Sergio Valle, tenemos familia y equipo creciendo en Portugal y en España, por ahí veo a José, a José Soares, ¿verdad? Está Joao Reis, un vicepresidente altamente poderoso, y vamos, todo el equipo, Blanca, Alma, Sánchez, todos estamos totalmente comprometidos en llevar nuestro negocio al siguiente nivel, toma acción en el día de hoy, no dejes que una vez más una persona decida por ti, toma control de tu vida, aquí está ACN y como dice uno de mis vicepresidentes, sé el héroe de tu familia, así como está siendo Omar con la bebé Leonor, él es el héroe de su familia, si no es hoy, ¿cuándo va a ser? Y si no es con ACN, ¿con quién? Así es que bienvenido al equipo número del mundo, vamos a tomarnos una fotografía todos a la una, a las dos y a la de tres. Recuerden que en Flash eres tú y somos todos. Dios les bendiga, cuídense mucho y los dejo con un poco de música.